Si deseas aprender a modificar el tempo de una partitura en MuseScore o en MakeMusic Finale, en esta publicación te mostraré cómo hacerlo. Tanto si deseas agregar una expresión de tempo o simplemente una marca de metrónomo o crear tu propia expresión para indicar los pulsos por minuto que se van a usar en la reproducción y en la ejecución de la partitura, esta publicación será muy útil para ti. ¿Por qué es importante asignar el tempo a la partitura? Cuando estás haciendo una transcripción de una partitura que tiene marcas de tempo o cuando estás editando una partitura y necesitas agregar marcas de tempo, te sorprenderás lo fácil y útil que es para ti manejar con claridad este asunto del tempo en la partitura con MuseScore y MakeMusic Finale. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música a este canal, es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Asignar un cambio de tempo en MakeMusic Finale. Seleccionas la herramienta de expresiones y das doble clic en donde desees que aparezca la marca de indicación de tempo. En el cuadro de diálogo de selección de expresiones toma la decisión de la categoría de indicaciones de tempo. Puedes elegir una de las expresiones predefinidas. Das doble clic sobre la marca de tempo seleccionada o das clic en Asignar para finalizar tu elección. Voy a mostrarte cómo se hace esto en MuseScore y luego seguimos en Finale con más información para editar la marca de tempo. Asignar un cambio de tempo en MuseScore. Vas a la sección de la izquierda donde están las paletas de MuseScore. Si no las tienes visibles entonces vas al menú Ver y allí está la opción de activar las paletas. Busca la paleta Tempo. Si por algún motivo no la ves activada puedes dar clic en Agregar paletas y allí encontrarías esa paleta que te hace falta. La agregas y a partir de ese momento la tendrías visible. Selecciona una nota o un silencio. Haz clic y arrastra la expresión de tempo que prefieres a tu partitura. Cuando la expresión de tempo exacta no se encuentra disponible entonces no te preocupes. Elige la apariencia cercana a la que deseas que en el siguiente paso te diré cómo modificar esa expresión de tempo asignada a la partitura. Voy a ir un momento a Finale y enseguida regreso para mostrarte cómo editar la marca de tempo en MuseScore. ¿Cómo editar la marca de tempo en Finale? Teniendo activada la herramienta de expresiones das clic derecho sobre el recuadro de edición de la expresión de marca de tempo y seleccionas editar definición de expresión de texto. En el cuadro de diálogo de diseño de expresiones seleccionas reproducción. Verificando que la categoría tempo esté seleccionada procedes a introducir las pulsaciones por minuto para obtener una reproducción precisa en caso de que haga falta. Regresas a la ventana principal. Haces las modificaciones que consideres necesarias en el texto. Presionas el botón aceptar. Puedes crear tu propia marca de tempo teniendo activada la herramienta de expresiones. Das doble clic en el lugar donde deseas asignar la nueva marca. Das clic en el botón crear indicación de tempo. Escribes el contenido de la marca de tempo que vas a agregar. Revisas la pestaña reproducción. Asignas el tipo de marca. En este caso es tempo. A la derecha verificas la figura del pulso. Y en el centro de la ventana asignas la cantidad de pulsos por minuto que vas a asignarle a esta expresión. ¿Cómo editar la marca de tempo en MuseScore? Para modificar la velocidad de la marca de tempo que tienes asignada en tu partitura debes tener MuseScore activado en el modo de edición. Así que desactiva el icono que tiene forma de lápiz. Cuando has agregado expresiones de tempo que no tienen la expresión del metrónomo, tales como lento, adagio, andante, moderato, también tienes el control para decidir a qué cantidad de pulsaciones por minuto equivale la expresión. Para ello das clic en la expresión de tempo que tienes en pantalla y seguidamente te diriges a la pestaña de propiedades, en donde puedes ajustar exactamente el valor de pulsos por minuto para esta expresión. Puedes crear tu propia marca de tempo. Para ello debes agregar una de las marcas de tempo existentes. Debes tener MuseScore activado en el modo de edición. Das doble clic sobre la marca de tempo para modificar el texto de esta expresión y luego vas a la pestaña propiedades y ajustas la cantidad de pulsos por minuto que necesitas. Aprende cómo asignar gradualmente la cantidad de pulsos por minuto para obtener más velocidad o menos velocidad para tus prácticas de lectura y de estudio según el caso. Acá te dejo un video y aprendes de una vez a usar un software de partituras como un asistente para tu estudio de música, usando tempos graduales y progresivos para esa partitura que deseas dominar como intérprete. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar estas publicaciones dando clic en me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones. También puedes apoyar recomendando este enlace a colegas a quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. Gracias por haber acompañado hasta este momento. La manera como ayudas a que este canal se mantenga es viendo mis videos hasta el final. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.